Bueno, tenemos la posibilidad de estar con Alejandra Díaz, concejal, antes que nada agradecerle porque estamos en un día feriado y un día muy importante para nuestro país y bueno, para charlar un poquito, ¿no? Sí, muchas gracias Fernando por invitarme. Ale, no quiero dejar ni pasar por datos que hubo un proyecto que presentaste y que se aprobó y que bueno, hemos venido posponiendo ahí, mucho por cuestiones de agenda tuya y en mi caso por algunas cuestiones de salud, pero está bueno hablar de eso porque son cosas que también son muy importantes. Sí, así fue lo que fue el proyecto de la adhesión a la ley provincial 10.503 que se trata sobre la implementación del programa ROSA, que es un programa provincial de prevención del cáncer de mama. Fue presentado en el mes de octubre porque precisamente es una campaña de concientización, de prevención que se realiza durante todo el mes de octubre. Bien, y lo importante como proyecto, casualmente lo dijiste vos, que es a la prevención y es digamos a posicionarlo, ¿no? Para que siempre, bueno, no tenemos que esperar que lleguen un mes para realmente tomar conciencia, pero la conciencia se debe hacer siempre. Así es, es prevención, es decir, todo el acompañamiento en lo que es el tratamiento a las mujeres que padecen del cáncer de mama y que se fomenta principalmente en lo que es el mes de octubre, que sería el mes ROSA. Así que la adhesión es muy importante porque la autoridad de aplicación de este programa es el Ministerio de la Mujer, en el cual siempre, durante el mes de octubre, articulan más de 120 actividades culturales, de entretenimientos, de iluminación de los edificios públicos, como si bien acá ya se viene haciendo hace varios años, bueno, eso también es el tema de lo que es actividades desde el Ministerio de la Mujer, también el corte de pelo para ir donando y la realización de las pelucas para las mujeres que padecen del cáncer de mama. Bueno, llevamos ya más de 10 meses, 11 meses, consejos liberantes, sesiones que han sido presenciales, sesiones virtuales, que uno dice felizmente porque la verdad que a uno le gusta asistir en las presenciales, bueno, nos gusta estar ahí, que estaríamos prácticamente ya por volver. Así es. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo se ha vivido todo lo virtual? Como si tenés que analizar, indudablemente que la pandemia nos hace que sea virtual. Sí. Pero por ahí lo presencial siempre digo que es otra cosa. Sí, sí, la presencia, si bien tuvimos pocas sesiones presenciales, es decir, después con el tema de la pandemia nos llevó a la virtualidad, las sesiones remotas, que bueno, al principio, como todo, viste, hasta que después le agarras la mano, te cuesta un poquito. Pero no me disgusta la cuestión remota. Lo mismo para tener, es decir, te facilita mucho el tema también de las reuniones en general. Es decir, por ejemplo, entre otras localidades, el tema de la virtualidad te facilita un montón. Así que, pero bueno, ahora se va a flexibilizar y bueno, como dijiste, se va a volver a las sesiones presenciales. Bien, se estaría hablando de prácticamente estamos encima de la vuelta. Ajá, así es. Sí, sí. En este caso, bueno, lo que esté en la agenda del consejo, por ahí, bueno, audiencia pública, se podría estar hablando de que no va a ser en el recinto del consejo, sino llevarlo a un lugar más amplio. Así es. Así que, sí, sí, ya se está tratando todo ese tema. Bueno, es un tema, es decir, que realmente sí, se dilató mucho en el tiempo. El ejecutivo fue un proyecto, el proyecto original presentado por el Ejecutivo, en el cual después fue retirado. Yo estaba de acuerdo con el proyecto original, venía avalado por dos dictámenes. Así que, pero bueno, el Ejecutivo tuvo que retirarlo porque sí o sí teníamos que tener seis votos para la aprobación. Claro, exacto. Así que, bueno, no se lograban los seis votos, así que el Ejecutivo lo retiró. Y bueno, entonces después los tres bloques armaron un proyecto nuevo del tema del balneario para la concesión del balneario. Y bueno, que fue lo que se aprobó ahora hace poco. Ale, con respecto a este proyecto presentado por gente en nuestra ciudad, digo, por ahí, en el ida y vuelta en la calle, ustedes con la gente, ¿qué fuiste recopilando? Digo, por ahí, si vos decís, tengo que poner la balanza, por ahí decisiones, y te encontrás con lo que opina la gente, ¿no? Digamos, ¿qué te ha quedado de todo eso? Sí, fue una sensación de que la gente, si esperaba muy ansiadamente el proyecto del balneario, se dilató un poco en el tiempo. Es decir, lo que fue el primer proyecto, después con el ingreso del segundo proyecto, que como te dije, si bien yo voté a favor en la sesión del segundo proyecto, más allá de que yo no estaba de acuerdo con algunos procedimientos del proyecto, pero puse por encima de todo a la gente que esperaba ansiadamente, y todo, es decir, yo también, es decir, como soy una ciudadana, lo que era el tema de poder disfrutar un hermoso balneario para todos y tener la posibilidad de tener algo que sea de relevancia a nivel zonal también, y para los que muchos, que no nos podemos ir de vacaciones y tengamos algo acá al alcance de la mano y disfrutar con las familias. Así que yo puse por encima, a mi criterio personal, la demanda de la gente, la necesidad de la gente, más allá de lo que yo pensara, al segundo proyecto que es ingreso. Uno dice por ahí, porque bueno, yo hablo porque te he visto, seguramente muchos concejales, por ahí se acosen en nuestra ciudad, pero en mi caso te he visto hacer tu training en el balneario, digo por ahí, la caminata, y se ve mucha gente que lo hace, y por ahí lo que tenemos la posibilidad de que por ahí vamos, asistimos, por una cuestión de cobertura, lo que sea, y hablamos con la gente, todo la verdad, destaca en el auro que se viene haciendo en el balneario, y que por ahí, bueno, algunos dicen, una lástima, que no se haya podido poner en marcha el proyecto que presentaron los chicos de nuestra ciudad, otros dicen, bueno, ante la no presentación, o ante la no la puesta en marcha de este proyecto, ¿qué se vendrá para la ciudad, no? Porque bueno, creo que nuestra costanera definitivamente tiene que tener un saldo. Debe haber cosas, es porque estamos hablando de la costanera, porque si no siempre la gente te dice, sí, pero hay otras cosas que también son importantes, bueno, sí, sí, y hay cosas que se están haciendo también, pero estamos hablando, en el caso puntual, de la costanera. Sí, 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 es muy importante, como te recién te dije, a nivel local, a nivel regional, a nivel zonal, por el tema del turismo, del entretenimiento, del paseo, de los deportes, es algo fundamental. Sí, fue una lástima, y yo en la sesión donde se aprueba el proyecto de la concesión del Baniario, pido disculpas formalmente, porque así lo sentía a los oferentes de lo que había sido el proyecto original, del Ejecutivo, que se habían bajado, y a los vecinos, por el malestar ocasionado, por todo ese tiempo transcurrido, y que quizás hubiese sido utilizado de otra forma, y ya quizás inaugurando alguna parte ya de lo que era el proyecto. Así que yo materialicé un poco las disculpas, porque era algo que lo sentía, y sentía de sin celos. ¿Cómo ves la ciudad? La ciudad la veo es empujante, si bien es esta etapa de pandemia, como que nos saca un poco de foco, de contexto, soy optimista, es decir, que ya se está comenzando a normalizar, cuando ya se puedan realizar más actividades, más desarrollo de proyectos, es decir, se va a poder visualizar todas las ganas y el empuje que hay por hacer cosas con nuestra ciudad. Una ciudad que, bueno, reiterada a veces, el intendente, digamos, el intendente actual, y la mayoría de los intendentes siempre han destacado el desarrollo que la misma tiene, y que indudablemente hay muchas cosas por hacer, y como vos le dijiste a la sien, el tema de la pandemia ha frenado todo lo que tiene que ver con aventuras económicas, porque pasa por ahí también, hoy en día, esto es algo a nivel mundial, pero bueno, hablamos de nuestra ciudad, que también lo siente, lo siente el gobierno de la provincia, y se siente también, de querer hacer lo que se tenía pautado, proyectado, pero no se ha podido hacer lo que uno quería. Digamos, por ahí, en ese orden, es donde nosotros también, como te preguntamos, digamos, si se ha podido hacer más de lo que se podía hacer, si esa es la visión que tenés vos, porque vamos a volver a hablar de nuevo del tema de la pandemia, y que no te deja, ni ha dejado hacer, hoy cuesta que se pueda hacer, y que se espera que realmente esto se acabe, ¿no? Muchos hablan también de que tenemos que tener cuidado con una segunda ola, pero bueno, por lo menos, digo, en las proyecciones, yo considero que se ha hecho más de lo que realmente se podía hacer, y sí, seguramente menos de lo que se tenía proyectado. Claro, acorde a la situación, se ha hecho acorde a la situación, pero es decir, con una idea superadora y que no se pudo plasmar por esa situación, pero que estoy convencida de que una vez normalizada un poco lo que es el tema de las flexibilizaciones, es decir, se van a poder realizar y se van a poder ver a simple vista. ¿Todo lo que tiene que ver con el RAC y lo que tiene que ver con el punto mujer? Sí, bueno, fueron dos inauguraciones muy importantes para el área de adicciones, en lo que compete el RAC, en el cual, si la provincia vuelve a efectivizar, son lo que es las políticas públicas respecto al área, inclusivas, y también de protección a las mujeres, en el caso del punto mujer, luchando contra la violencia de género, y estando siempre predispuesto con los distintos programas del Ministerio de la Mujer, acompañando a todas ellas que han padecido o están padeciendo violencia de género. ¿Cómo ha sido volver a la parte, a Córdoba, a la legislatura? Ahí estaba, era todo por Zoom. Claro. Y digo, para él, volver a ese ruedo, y bueno, es como nos pasa a todos, es como que nos abren la puerta y nos vayan. Sí, sí, sí. ¿Cómo ha sido también eso? Así que sí, es muy gratificante. Si bien el tema de la legislatura siempre estuve articulando gestiones con el legislador Ramón Giraldi, con la legisladora Alejandra Piasco, y es más, cuando vino Ramón Giraldi a entregar las semillas del programa... Ah, eso lo voy a aprovechar, porque si Ramón está viendo, yo pedí semillas, me dijeron que tenía que esperar, no sé, la próxima, y me enteré que hay colegas que le ha dado semillas a él. Así que está en deuda, Ramón. Ah, sí, ya le voy a decir que en viagra. Sí, en viagra. Bueno, también se entregó un beneplácito por los 21 años de la entronización de la Virgencita de Fátima en la gruta del centro vecinal Nicolás Batalla, que fue un proyecto que armamos, es decir, el coordinador del centro vecinal, Martín Emilio, bueno, a quien les habla, apoyado por el intendente municipal, Gustavo Benedetti, y que, bueno, fue presentado a través del legislador Giraldi y la legisladora Piasco. Así que también se hizo entrega en esa oportunidad del beneplácito a la institución y Rosita, que estaba representando al grupo de mujeres que en ese momento estaban trabajando activamente en lo que era el tema de la gruta en el centro vecino. Rosita Camaño, nuestra colega también, que la vimos muy emocionada. Sí, y el presidente también del centro vecinal Nicolás Batalla. Así que, sí, muy gratificante, porque también ellos están pendientes de que una vez que se normalice la situación, poder realizar la procesión en el barrio. Exacto. Así que, ojalá, ojalá que se pueda dar y, bueno, estaremos ahí articulando y estando para ayudar en lo que podamos hacer. Por último, le tengo que preguntar también, porque, bueno, queremos ir a sacar fotos, a hacer videos, el merendero. El merendero, sí. Ya vamos a estar viendo de manejar un protocolo para poder volver a las actividades del merendero, como lo veníamos haciendo. También, es decir, implementar el tema de la huerta. Así que, en breve, ya vamos a estar regresando y, bueno, acompañando también lo que es todo el fin de año, las fiestas, el regalito de Navidad, que siempre los chicos están esperando y poder estar cerca de ellos y sentir esa gratitud, ese amor que nos lleva a recibir de ellos y que es muy importante. Ale, nosotros, como siempre, gracias. Agradecerte enormemente porque siempre que lo solicitamos, siempre venís, siempre estás y la verdad que eso nosotros lo valoramos mucho. Así que, para nuestro medio, usted siempre es bienvenida. Muchas gracias. Y vos sabes muy bien, Fernando, que yo siempre fui de la visión de que debemos estar al servicio de la gente. Sí o sí, al servicio de la gente, al lado de la gente, ayudando, solucionando y tomando el problema de ellos como un problema propio. Es decir, para darle la solución lo más rápido posible. Muchas gracias, Fernando. No, gracias a vos. Bueno, un gusto. Gracias.